Demi Moore y Bruce Willis eran la pareja perfecta. Lo tenían todo, fama, fortuna y un profundo amor mutuo que parecía trascender el tiempo mismo. Eran inseparables y sus fans los adoraban. Pero su mundo perfecto estaba a punto de ponerse patas arriba. Un día, durante unas vacaciones románticas en una parte remota del mundo, se toparon con un extraño artefacto, un cristal brillante que parecía latir con energía. Sin pensarlo, ambos tocaron el cristal y de repente todo cambió. Fueron transportados a un mundo extraño y extraño, un lugar más allá de lo que jamás habían imaginado. Mientras exploraban este nuevo mundo, pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Había otros aquí, seres de increíble poder e inteligencia. Dieron la bienvenida a Demi y Bruce, explicando que el cristal los había traído aquí por una razón. Los extraterrestres les mostraron imágenes y sonidos increíbles, y les enseñaron cosas más allá de sus sueños más salvajes. Pero a medida que pasaba el tiempo, Demi y Bruce comenzaron a notar que algo no estaba del todo bien. Había una oscuridad aquí, una malevolencia que parecía acechar justo debajo de la superficie. Los extraterrestres explicaron que estaban en guerra con un poderoso enemigo, uno que buscaba destruir toda la vida en el universo. Habían estado luchando en esta guerra durante eones y estaban desesperados por encontrar aliados. Demi y Bruce sabían lo que tenían que hacer. Usarían sus conocimientos y habilidades para ayudar a los alienígenas a derrotar a su enemigo y salvar al universo de la destrucción. Entrenaron duro o aprendieron nuevas técnicas y estrategias, y pronto se convirtieron en formidables guerreros. A medida que avanzaba la guerra, Demi y Bruce lucharon codo con codo, su amor y devoción mutuos los impulsaban a seguir adelante. Se enfrentaron a desafíos increíbles y enemigos abrumadores, pero nunca flaquearon. Al final, su valentía y sacrificio salvaron el universo y fueron aclamados como héroes por los extraterrestres y todos aquellos a quienes ayudaron a salvar. Regresaron a la Tierra, cambiados para siempre por su increíble aventura, pero aún profundamente enamorados. Su vínculo se había fortalecido por su tiempo en el mundo alienígena, y sabían que nada podría separarlos de nuevo. Habían encontrado un nuevo propósito en la vida, un llamado mayor, y enfrentarían lo que el universo les deparara, juntos, por toda la eternidad. Gracias. Gracias.